Por eso yo vivo eternamente agradecido de Valledupar, el pueblo, la gente de pueblo, la gente humilde. El gobierno del Cesar develará una figura en cera homenaje al maestro Alfredo Gutiérrez, obra que hará parte del Salón de la Fama del Centro Cultural de la Música Vallenata. Los esperamos el jueves 28 de julio a las 5 de la tarde en la plazoleta de la Gobernación del Cesar.